Hola loquitos míos, loquitos míos, ¿cómo estáis? Aquí estoy de nuevo con un vídeo de estos guays Eh, 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 mira, mira, que me echaba yo de menos ponerme el pelo largo y ponerme así, acicalarme, ¿verdad? Que estoy más mono así, ¿a que sí? ¿Verdad? Es que me había dejado un poco, me había dejado un poco y lo estaba haciendo muy mal Porque yo me debo a vosotros a ponerme mona y esas cosas Y últimamente me había dejado, pero mira, vuelvo a hacer yo Sí, sí, ¿cómo estáis queridos míos? Aquí sigo con un nuevo vídeo de estos, mira, parece que me he peinado un gato ahora Con un nuevo vídeo de estos que se hacen diariamente Y nada, voy a seguir con el Battlefield, que me quedé con el mono el otro día En el modo historia, pero voy a seguir un poquito más Hasta que ya pueda jugar a otro juego Pues nada, aquí estamos con el Battlefield En el modo que quedó Y vamos a darle caña al mono Caña al mono que está súper mega interesante Vale, aquí estoy con toda la peña, ¿vale? Aquí, aquí me quedé Que aquí están todos los policías, ¿vale? Ahora, ataco a este, mira Toma Escóndete Yo no sé para qué mis amigos los prestos vienen conmigo Y no me defienden nada Wow Wow, wow, wow Ya más va a darme a empezar Pero, ¿cómo se puede ser así? Que me escribáis en el Twitter En el hashtag de Youtubers Eh, en el hashtag de Youtubers Que ahí os iré respondiendo Y esas cosas ¿A qué se ha quedado? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Escúchame No pienso morir aquí abajo Venga, ¿qué pasa? Que ninguno hace nada Que ninguno hace nada Venga, corre ¡Oh, oh, oh! ¡Eca! ¡Corre! ¡Que me van a matar! ¡Melones! Vale No tengo ni un fucking arma, tío ¡Qué rabia! Vale, 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 vale A este se la cojo ¿Dónde está? Ahí ¿Cómo cojo el arma? ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero por qué no puedo cogerla el arma? ¡Uh! ¡Corre! ¡Vente, te van a entrar! ¡Te van a matar! ¡Uh! ¡Qué rabia! ¡Qué mal lo paso! ¡Qué mal lo paso! ¿Pero por qué me... ¿Qué me dice? La rabia Por encima Necesito una ¡Ay! ¡Mirad! Tengo una pistola aquí Y he hecho la pringa Todo el fucking rato Todo el rato Con la fucking lima Es que, es que, es que Es que lo que tiene la mujer ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Oh! ¡Recuperate! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Vete pa' acá! ¡Vete pa' acá! ¡Vete pa' acá! ¡Vete pa' allá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡Siento rabia! ¡Sí! ¡Venga! ¡Es la única salida! ¡No nos vamos sin paz! ¡Escúchame! ¡No pienso morir aquí abajo! ¡O vienes! ¡O te quedas! ¡Venga! ¡Si no pude ir! ¿Y esto pa' qué vienen? ¿Pa' qué vienen conmigo si no hacen nada? ¡No hacen nada! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vale! ¡Venga! ¡Salí! ¡Corre! ¡Gantos compis conmigo! ¡Y de verdad! ¡Que no hacen nada! ¡Uh! ¡Uh! ¡My God! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡La recuperación es que no vea! ¡Tiene tela, eh! ¡Tiene tela! ¡Tiene tela! ¡Este es re que es! ¡Este es re que es! ¡Eeeh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, maricón! ¡Maricones! ¡No quiero mi caza! ¡Vamos! ¡Debajo! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Ahí está el ascensor! ¡Vamos a ver! ¡Armas! ¡Armas! ¡¿A dónde vamos?! ¡Es por aquí! ¡Sí! ¡Porque no salidas! ¡Vosotros! ¡Me estáis ayudando aquí! ¡Qué tío! ¡Más interesante, eh! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver dónde nos lleva la historieta esta! ¡Ah! ¡Ah, es un ascensor! ¡Hace ya mucho que bajé por aquí! ¿Quién es ese? ¡Mi cara tan intrigante! ¡Tu compañero está bien! ¡La cara de él tan... ¿Dónde estamos? ¡En Singapur, no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Tu amigo es un...! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, bueno! ¡Ven, a ver! ¡Se enrollan un poco aquí! Aprovecho para mandarlo pensado. ¿No sabéis que hay ahí arriba? ¡Ni idea, eh! ¡Qué os gusta! ¡Qué os gusta! ¡No lo entendéis! ¡Para que luego digáis, pero os gusta! ¡No me mintáis! ¡Venga, va! ¡Más chicas! ¡Va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Mino mal que mi colega hace en algo, eh! ¡Qué hace! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ah, que se han lucido, eh! ¡Vamos! ¡Que voy a hacer hoyito de primavela! ¡No, por supuesto que no! ¡Es momento de charla! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Huevón! 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 ¡Te voy a dar! Toma. Toma. ¿Dónde está? ¡Ven para acá! ¡Tres delicias! ¿Dónde está? ¡Tres delicias! ¡Ven aquí! ¡Ah! Ahí está, eh, eh! ¡No os podéis quejar! ¡Que no me estoy haciendo... No me estoy haciendo tan mala partida, eh! ¡Mirad, ahí está! ¡Si es que tengo una vista del inter! ¡Si es que tengo una vista! ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven acá! ¡Ay! ¡Ay, cariño! ¡Vosotros sin mí! ¿Para quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Hay que ir para acá? ¿Para acá? ¿Para acá? ¿Para dónde? No, para allá. ¿Dónde hay que ir? ¿Quién falta? ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Dios! ¿Dónde está? Se ha... He visto yo uno por aquí. Hace un rato. Mirad. ¡Eh! ¡Ah! ¡Uh! 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 ¡Wow, wow, wow, wow! Estoy acelerada. Perdía, eh. Pero, 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 ¿de dónde sale tanto chino? Pero, ¿de dónde sale tanto chino? ¡Vaga a mí! ¡Dios! ¿Esta gente de dónde sale? ¿Qué tienen? ¿Un puesto de uñas para hacer o qué? A ver. Vale. Vale, vale, vale. Pero, ¿para dónde tengo que ir? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para cargar? Vale. ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Para dónde? ¿Eh? A ver. Si sigo la flecha... Si sigo la flecha... Es para allá. ¿Y si subo para acá? Ya. ¡Eh! ¿Para qué hago tiempo que me dispara? Es para acá. ¿Qué tengo que hacer? Vale. ¿Y ahora qué hago? ¿A la sala de control? ¿La sala de control? ¿Aquí no? ¿Al lado de la puerta? Vale. Vale, vale. Ya. Déjame que me arrime. Ahí no tengo un buen arma. ¡Quita! ¡Ya! Ah, eso voy a hacer bien. ¡Oy! 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 ¡Cómo me tienen! ¿Y ahora qué? ¿Qué qué haces? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Llevo obsesionado con este día mucho, mucho tiempo. Vale. ¿Me puede decir qué pasa? El cuerpo no me responde. Venga. ¿Y ahora qué? ¡Haz algo! ¿Algo, por favor? ¿Qué coño de... ¡Alicópteros! Necesito tiempo para abrir la puerta. ¡Uy! ¡Uy! Ahora... ¡M�로 mía! ¿Y ahora? ¿Es titular, qué? ¡Prepárate! Vale. Y ahora... ¡Llevo! ¡Esplosivos! ¡Todo lo que se pueda usar! ¡Oh, my god! ¡Oh! Vale, 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 vale Bueno, pues a subir para arriba A subir para arriba Aquí soy la única manínte que sube No hace nada ¿Qué hago yo con esto? Esto va a estar muy difícil Estoy, estoy, estoy Estoy a corralar Yo estoy a corralar Pero Dios mío Pero escucharme Buah Ahí Vale 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 O sea Vale Se supone que estos me protegen Que los helicópteros ¿Dónde están? Vale Primero habrá que Habrá que deshacerse De los pavos estos Oh Oh my god Oh 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 Bien 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 Oye Esto, esto, esto Esto se está poniendo muy Muy tenso, eh Esto está, esto está, esto está, esto está Ahí está Vale Ahora que Vale, ahora ¿Dónde están los helicópteros? ¿Ahora qué hay que hacer? Vale ¿Ahora qué hacemos? Me estoy volviendo loca Me estoy volviendo loca Se supone que he venido unos helicópteros Se supone que me subo arriba Se supone que han venido Pero no están Pero me voy para allá Con mis colegas Ay, ¿qué pasa? Le voy a subir por aquí Vale, vale Vale ¿Dónde tengo que ir ahora? Escapa Escapa Vale Escapo Dios ¡Uh! Dios, es que ¿Dónde estoy? Se supone que bajo Vale ¿Dónde está el otro que me falta? Me falta uno Escapa Pero escapo ¿Cómo? Vale Vale ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Vale Vale Pau tiene que abrir esta puerta Vale 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 Ya es otra cosa Con eso basta Vale Podemos pasar por debajo Bien Sí Bastará Tu primero red Está oscuro de narices Ay Ay Pasa por debajo Ay Después de ti Cuidado Ay Ay Sigue pa'lante Un momentito Que se me queda hasta aquí ¡Uh! Ay Qué emoción Bueno Otra vez no están disparando Apuntando Macho Yo sé que Aquí nos salimos de una Y nos metemos de otra Esta zorra hija de puta ¿Quieres matar a esa Kitajet Shankina? ¿Ahora que nos ha salvado? Cálmate No me jodas Nos has vendido Deja que me explique Ni una mierda Tú no tienes lealtad Trabajas con Chan No No le debo lealtad a Chan Él quería a Jinjié muerto Yo tenía que ¡Ay! La china La china Esta quieta china Salida 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 Opa A menos que queráis morir aquí Nos vamos ya Coged las armas Esto es jodidamente increíble Hay que salir de aquí Sargento Ayúdame con la puerta Vale Pues nada Vamos 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 a salir hasta el final Y aquí Vamos Hasta aquí Vamos a dejar el video No podemos quedarnos Ayúdame a abrir la puerta Reque Esto está aquí Otra vez con los prismáticos Esto es pesado Dos caras Dos caras De Batman Ese Este Este Que frío ¿Dónde coño estamos? Que frío Tengo necesito No No Vale 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 ¿Qué tengo que utilizar? Ok Pero yo soy gilipollas ¿O qué? Agachados Corred No Cubríos todos A por ellos Vamos Ven aquí Ven aquí Ahí Estas armas así De Pan 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 No me gustan No me gustan A ver Se van a matar Pero bueno Mira Aquí lo vamos a dejar Lo vamos a dejar aquí Lo vamos a dejar aquí Aunque si no Se va a hacer muy pesado Muy pesado Muy pesado Pues nada Pues nada Mis chiquitines Que hasta aquí Un poquito Modo historia Pues nos vemos pronto Entra en Yougaze Punto Tv Escribidme En el hashtag De youtubers De twitter Y que se espero Se espero Se espero Se espero Y os mando un besito Muy fuerte Muy fuerte Acerco Las pelas lacas Chao